Bueno, ganar en Barcelona requiere muchas cosas, requiere que haya también un tono físico elevado, porque ellos le dan muchísimo tono físico al partido, son tremendamente agresivos, en los bloqueos, en el rebote, en la defensa del balón, pero, como bien dices, por otra parte, bueno, creo que llevamos jugando muy buen baloncesto todos estos meses y aspiramos también a poder realizarlo en este playoff, claro que sí, aunque sabemos que es más difícil. Bueno, tienen muchísima calidad a todos los niveles, tienen grandes tiradores, tienen juego de calidad en el poste bajo con los bases, con los cuatros, con los cincos, tienen un jugador como Calates que ya se ha recuperado y que ayer estuvo a su mejor nivel, que es uno de los tres mejores bases de Europa, bueno, es una plantilla, pues eso, es su campeón a Europa, por lo tanto, nosotros para competir, como digo, necesitamos estar muy bien. Hay que tratar de que ellos no tengan buen día, porque es casi imposible que un equipo como el Barcelona no tenga un buen día en una semifinal de la Liga Andesa, entonces tenemos que tratar de conseguir que aparezca ese mal día desde nuestra defensa y, en ese caso, si conseguimos desde nuestra defensa que ellos no tengan su mejor día, pues además estar muy acertados en ataque, porque es la única oportunidad que vamos a tener, es anotar los tiros abiertos, aprovechar donde tengamos ventaja y jugar con confianza.